3 litros de disargancio con un escala bueno, entonces están listos para poder hacerle un comentario rapidito de la historia que hay en la casa con Jalando, que no tenga su tiempo Por aquí vamos a empezar por el letra de nacimiento. Bien, están ustedes en la casa donde realmente nació Pedro Infante y vivió hasta los 4 años y medio de edad. Luego lo llevaron más al norte, a Guamuchil, Sinaloa también, donde teníamos mucha gente caballera. Pero con las placas que están afuera, que me imagino ya vieron, la correa de la T de nacimiento, la fue el autismo. Con eso creemos comprobar lo que le estamos diciendo. Sus papás, donde el filo Infante y el refugio cruzan esta toma, el Pedro está en el medio. Esta fotografía fue en la pista del aeropuerto local, que hoy es una universidad, porque quedó ya casi en el centro. Enseguida para que notemos el parecido de Pedro con su mamá. Arriba, sin ropa, 11 meses de edad. Era una foto clásica de esa época, así se les tomaba a los niños más antes. Al fondo abajo, vestido de tisop todavía, acariciando a su mamá, pues hay que imaginarse algún estudio de grabación, puesto que tiene el traje de la película. En esta línea de tres, es la misma persona, María Luisa León, su primera esposa de Juliacán, Sinaloa. Ahí se casó con ella, y ella fue la encargada de hacer la presa Infante al llevárselo a México, a su primer concurso de aficionados en la XCB. Perdió, pero cuando menos empezó a darse a conocer como artista. No tuvo hijos con ella. El niño que ven ustedes ahí en los brazos de doña María Luisa, es hijo de Carmela, hermana de Pedro, que se le hundió en adopción para que estuviera en familia. Con tan mala suerte que el niño se enfermó y se murió. Así que no hubo con la primera esposa e hijos de ninguna manera. La segunda, Lupita Torretera, que es ella de joven, y ella también, la persona que está aquí de negro. Ahí sí nacieron Pedro Infante Jr., Lupita Infante Torretera, Inge y Graciela Margarita. Ella falleció desde un año cuatro meses, quedando ellos dos, que son ellos dos de adulto. Él tenía cierto parecido con su padre. En paz descansa, como como yo hace cinco años, en el siglo XVIII, pero más antes de eso pasara, cuando ellos dos, como dijo Cucreba, que tiene a sus padres, para formar este pequeño rincón, porque todavía no es un museo en siglo. El fin de la señora Ismael, los niños y los hijos de la historia, y productor de la religión, la película de Pedro, y él viene junto con ellos, y son los de los niños que pasan. Damos, por favor. Gracias. 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 porque él era diabético entre los labiales y los detalles. Así que nos parecía que las personas que existían por ciento, que se ejercitaban sus gimnasios particulares, lo que ven ustedes en las vitrinas son algunos de los objetos y accesorios que nos trajeron a ganar a los infantes de Torretera, que son sus hijos. Ahí pueden ver aquí atrás de la señora el traje de Shizop con todos sus accesorios. Al fondo está la chaqueta negra con botonadura de hueso y tejana negra que son los davilanes, cuando Angélica María sale en esa película siendo apenas una niña. Los cartelones de a toda máquina que te ha dado esa mujer, la oveja negra, nos los trajo el señor Ismael Rodríguez, hijo del director y productor de la mayoría de las películas de Pedro, asegurándonos que tiene la forma de anunciar las películas de esa época. Esas películas las hizo él con el escuadrón acrobático de policía y tráfico de la Ciudad de México de motociclistas, que está aquí retratado fuera de esta casa. La toma es de afuera hacia adentro. Ustedes están en el lado izquierdo adentro. Ellos han venido aquí en repetidas ocasiones los 15 de abril por ser su aniversario luctuoso y ellos mismos trajeron a donar que pi, chaquetino, cachuchizaco, como entendamos, que usaba Pedro en las presentaciones internacionales. Los sombreros que están arriba los usó en dos tipos de cuidado con Jorge Negrete y fueron donados por el señor Pedro Infante Jr. para descanse. El que está de este lado lo podemos identificar en esta toma de aquí de 1952. Así es. Ahí es. ¿De dónde nos visitan, perdón? ¿De Monterrey? De Monterrey. De Monterrey. Muy bien. Aquí viene gente de toda la... Ella viene mucha gente, ¿verdad? Pero viene gente aquí de toda la República Mexicana y parte del mundo. No hace mucho hubiera una persona del Perú, no sabíamos que era poeta, tomó algunos datos aquí en la casa. Luego en Julca, Perú, su lugar natal que viene siendo como... Pues fue una foto con el Festival Cervantino para nosotros, un lugar cultural. Hizo un poema, Pedro, y no los mandó para que estuviera a la vista de la gente que como ustedes nos visitan. Está en el recuadro blanco con verde de la ventana. Cuando terminen de ver aquí, pues podemos pasar para allá. Si quieren tomar una foto de la narra ahí está en la línea y pueden ponerse de la narra ahí está en la exuadre. Si quieren ver aquí, pues vamos a tener una parte de la narra. Que ahí está en la parte de la narra ahí está en la parte de abajo. Porque hay gente que es que no tienen que hacer. Como sí se lo pueden ver aquí en la parte de ellos? Es que es lo que van a hacer. No, 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 no. Arrima la chorreada, compa. ¿Qué te ha dado esta mujer? Que te tiene tan engreído, querido a mi hijo, querido a mi hijo. Esta casita donde estamos es propiedad de nosotros y de mi familia, la compraba mi esposo para casarnos y de su novio sin saber de quién ha elegido Pedro. Fue una casualidad. Todo lo que ven ustedes, aquí en particular, no tiene nada que ver el gobierno en esto, no lo queremos. Para el mantenimiento tenemos un costo de 10 pesos por persona que sirve pues para continuar con esto adelante. La familia infante por ser dueña de ellos, de la magia y el nombre de Jesús, diferente, van desde los pequeños recuerdos constantes de lado, hay CDs, DVD, hay libros de historia de la vida de Pedro, hay copitas y tireras y chiquitas para abordar con la imagen de él, que esa fiesta de participación sirve para todos. Gracias por ver el video.